¿Cómo están todos? En este video les traemos una entrevista con una vinocultora del estado de San Luis es ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y muy conocedora de lo que es el tema de hoy que son, vamos a hablar un poquito de las de las cruces entre las diferentes razas de los borregos bueno y espero les guste el video nos encontramos ahora aquí de visita, estamos visitando al ingeniero Carla González nos encontramos en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí mucho viento, ahora nos tocó mucho viento, después de echar un trabajito ahí pues nos decidimos a grabar un video para todos ustedes me gustaría que se presentara y nos dijera un poquito a qué se dedica ok, mi nombre es Carla Paula González Martínez, soy ingeniero agrónomo proveniente de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro bueno aquí tenemos un poquito de borregos, que tenemos raza catadín, dorper blanco y charol bueno respondiendo a algunas de las preguntas que nos han hecho por ahí en el canal muchas personas nos dicen, es que no hay raza mala todos quieren saber con qué raza empezar y nos dicen, es que no hay raza mala la que sea es buena y pues en cierto modo tienen razón pero aquí me gustaría que nos explicaras en qué nos podemos basar para elegir una raza bueno te basas en lo que principalmente quieres todos queremos tener un montón de borregos y vender muchos para mí la ideal es la catadín, pero la reina de todos los borregos o el rey es el dorper, cabeza negra es el que si ves una barbacoa y tiene ahí un dorper, ahí te paras pero todos los borregos son buenos, nada más es lo que tú buscas por ejemplo aquí tenemos charol charol merma menos a la canal que dorper es una carne más magra y obviamente convierte más rápido los kilos que dorper pero la famosa y por la mercadotecnia y todo es dorper claro si se te baja menos en pastoreo y todo eso, se te baja menos la dorper y todavía se te baja menos el charol porque los dos son cárnicos nada más que uno es estacional y el otro no y en catadín pues si le tienes que dar ahí una ayudadita pero si tienes una buena pasta te hacen unas catadín muy 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 bonitos y para mí es, para mí mi gusto me gusta más catadín para ti el catadín es este porque trae de los dos no si trae doble propósito bueno una de las cosas que quisiera que nos contaras ya que sabemos por ejemplo que que sabemos que queremos o sabes que yo soy un productor que está empezando y quiero quiero vender para carne entonces yo me inclino por razas que son cárnicas como por ejemplo el dorper, el charol entonces ahora si viene el problema yo me compro mi hato de dorper quiero empezar a producir y entonces viene el tema de cruza ¿qué recomendarías tú cruzar? ¿tener puros hatos de sangre pura? ¿puro dorper? o empezar a hacer algunas cruzas bueno las cruzas se hacen por ejemplo para cuando quieres llegar al mercado de abasto abasto quiere decir vender carne entonces tú cruzas una línea materna con una cárnica y obviamente tienes un vigor híbrido un F1 el F1 es el 50% del animal y en su expresión más más full más buena y el otro 50% que viene siendo el 50% de catay y el 50% de dorper es decir que tienen 50% de una raza cuando cruzamos 50% de una raza y 50% de otra raza y te da media sangre eso es el vigor híbrido y lo hacemos para resaltar las características más importantes sí exactamente así tienes mejores rendimientos en borregos de engorda si eres barbacollero en tu barbacoa si vendes cortes o a la canal todo, todo, todo tienes mejor todas las razas tienen sus ventajas y sus desventajas por ejemplo la dorper es muy cárnico pero tiene algunas desventajas que podría ser la prolificidad sí, no podemos tener las dos cosas juntos catadine es lo que más se acerca a eso a tener las dos cosas juntas pero todavía le falta más cárnico aunque ya están haciendo más un poquito más catadine, más cárnico pero sí tienen que sacrificar un poquito de prolificidad entonces la dorper puede ser prolífica pero hay que estar la o sea, hay que inyectarle hormonas y todo ese rollo, ¿no? o sea, haciendo un cuadro así como de empadre que le llaman, ¿no? como la inseminación y todo eso haciéndola que ovule más y eso pero pues igualmente es un desgaste para la borrega porque su genética pues ya viene que a veces tiene dos y a veces de uno pero normalmente de uno y en catadino hasta de dos, de tres, de uno y la borrega sigue igual porque igual tiene mucha línea materna bueno, tú te inclinas para producir para carne me imagino yo sí, primero creé un hato de vientres y después ya cerré con dorper y charol para vender destetes a engordadores quiero iniciar a ver si puedo dejar dos borregos para vender en cortes si funciona pues lo voy a hacer, cortes al vacío y distribuirlos en otros estados ya que sean como gourmet más o menos, ¿cuánto tiempo desde tu día te toma la actividad de la huinopultura o la crianza de los borregos? yo creo que diario depende por ejemplo, si nomás haces alimentación te tardas unas dos horas en darle de toros dos horas y si ya es un cuadro de vacunación desparasitación, vitaminar despezuñar y atapelar yo creo que unas 4 o 5 horas del día sí, del día pero vamos a decir, estándar casi todos los días son dos horas sí, dos horas es decir, que lo puedes combinar muy bien con otras actividades que puedas, que tengas sí, exactamente lo de producir genética ¿tú qué opinas de producir genética? es muy bueno es un mercado muy chiquito y es de mucha mercadotecnia tienes que tener ya reconocimientos ir a expos pues obviamente que ganen premios tus borregos por la genética para que puedas entrar a ese mercado puedes venderse mentales no teniendo todo eso pero obviamente a un costo menor y obviamente que ahora sí que le guste de la vista porque ya no hace por reconocimiento ni nada de eso ¿es decir que la genética o sea, producir genética se basa en el reconocimiento que vayas adquiriendo? sí, cumplir todos los estándares entonces ahí es donde dice bueno, este sí pasa este no pasa sí pero tú puedes producir tu propia genética a tu modo, ¿no? todos los genetistas cada quien tiene así como que su toque ¿no? su firma en el borrego entonces tú puedes producir este sabes que es mi línea y puede ser mucho mejor también que todos esos nada más que pues tú tú lo tienes aquí en tu rancho y no vas a expo ni nada de eso pero igual puedes vender ahí tres, cuatro cementalitos o así, ¿no? de repente a personas que tienen un rebañito ahí más o menos o quieren mejorar o así, ¿no? y es otro precio pero sí si te dedicas a pura genética pues es más difícil que alguien te desembolse tanto dinero, ¿no? entonces sí buscar hacer vientres para... bueno, para mí es buscar hacer vientres para... para vender abasto para mí es lo más rentable ese sería el mejor camino para alguien que está empezando sí ya si te sale un cliente y dice que véndeme un cemental pues ya te tocó suerte o véndeme unas cinco hembritas ya te tocó suerte pero no es tu... vaya tu... tu línea en tu centro de tu negocio ¿no es eso? no aunque se va a dar en el camino se da porque si te vas haciendo las cosas más o menos bien o bien obviamente a alguien le va a agradar ¿no? y sabes que al rato te voy a decir sabes que tú véndeme los cementales y yo los revendo yo tengo el mercado y ya tienes un precio a favor, ¿no? y tú sigues con tu mercado de abajo porque el día que él no... no esté ahí pues te vas a quedar con todos los cementales te va a dar lástima mandarlos a abajo ¿verdad? sí, sí sobre todo por el manejo que... que requiere que están metiendo ¿verdad? y el manejo de los animales sí y por ejemplo las hembras que te salen clientes ¿sabes que quieren unas cinco o diez hembritas? ¿verdad? y si no las quieren como quieran a ti te sirven para seguir creciendo tu rebaño entonces este yo creo por... si te dedicas bueno como yo lo voy a hacer si me dedico a abajo y me salen esas oportunidades pues las tomo ¿no? pero mi fin no es ese pero si se da pues es una ganancia extra ahora no todo lo que nace este por ejemplo en borregas no todas las borregas que nacen te las es recomendable quedártelas sí, exactamente hay que en eso entra lo que dices tú de estar seleccionando entre tu propio rebaño los mejores animales para que tu misma genética vaya mejorando con el tiempo sí, ahí tú vas viendo ¿sabes qué? me gusta esa cómo está me gusta esta esta no me gusta porque me dio de a uno y aparte está muy flaquita y no da leche y así y entonces al rato vas a tener puros rebaños bien parejitos bien bonitos bueno ¿qué te parece si nos acompañan también ustedes aquí a dar un recorrido por las instalaciones y vamos platicando un poquito más ok, vamos ya nos encontramos en otra parte del rancho viendo algunas cruces aquí ¿qué estamos viendo, Carlos? estamos viendo catadín que es la línea madre que tengo se usan catadín pura sin registro y le metemos machos puros de registro estos vienen siendo líneas de catadín el único F1 es este este es catadín con dorper ese es un F1 es decir cuando se cruzan de la misma raza son líneas nada más cuando lo llamamos F1 son dos razas diferentes que muestran el vigor híbrido de cada uno que vienen siendo los lo más sobresaliente de catadín y lo más sobresaliente de dorper pasamos a otra parte sí, claro vamos ok aquí en esta otra parte ¿qué tenemos? ahí tenemos un negrito que es F1 cruza de dorper con catadín y aquí es el área donde son las que todavía no paren eso es porque la mamá los dejó huerfanitos ok pero aquí es donde todavía no paren aunque sí hay uno que otro borreguito y por ejemplo aquí en tu explotación este ¿qué es lo que buscas ¿qué es lo que estás buscando ahorita con las cruzas? yo crear más vientres es lo que busco tanto de catadín como de dorper porque hay unos que prefieren dorper y otros catadín entonces te estás cargando más hacia el lado de la prolificidad sí, más hacia catadín porque es más prolífico y tiene de más crías que dorper ¿vamos a otra parte del rancho? vamos aquí estamos en otra parte donde tenemos todas las crías obviamente falta un poquito más instalaciones pero poco a poco iremos avanzando pero aquí tenemos ya las madres que amamantan a sus hijos junto con su crit feeding para mejor desarrollo aquí vamos el crit feeding esa negra que estamos viendo ¿qué? esta es una F1 cruza de dorper con catadín ya le pusimos una catadín ya va a salir su borrego tiene que salir blanco o manchado pero tiene que salir más blanco y tenemos otra negra por allá que dio le pusimos un catadín y dio aquel negro con manchitas blancas y dio un borrego blanco también dio dos ejemplo este cafecito no sé si lo alcanza aquí está sí ese es un catadín canelo es un catadín catadín pero salió canelo ajá en catadín puedes encontrar blanco sardo o sea café con blanco y puedes encontrar totalmente cafés ¿tú con cuántos cuántos animales empezaste? con me parece que eran 25 ahorita ya las puras grandes son como 60 70 más hay como 40 chiquitos ¿en cuánto tiempo más o menos te tomó llegar a a estos a estos 70 bien se puede decir que al principio tuve prueba y error prueba y error y muchos errores ¿no? de eso se aprende así es entonces te has de cuenta que supongamos que ya bien 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 para llegar a este unos dos años un año me equivoqué en muchas cosas pero ya en dos años hice más del doble entonces poco a poco ya vamos creciendo y tratando de mejorar más genéticamente para tener calidad entonces ya sabiendo lo que sabes ahorita ¿tú qué le recomendarías que ya están un poquito más adelante en el camino a los que quieren empezar con esto? ¿cómo empezamos? mira para empezar crear una línea muy prolífica ya sea Blackbelly Peligüey Catering para poder crecer rápido en un año crecer al doble o al triple eso sí es lo que quiere es crecer tu ganado ¿verdad? así es a partir de para mí para mí algunos a lo mejor a partir de 50 ¿verdad? pero para mí a partir de 100 ya es muy muy rentable ¿verdad? puede ser rentable de 50 pero a lo mejor todavía no te es como satisfactorio vas a querer un poquito más entonces a partir de 100 para mí ya es rentable entonces para mí lo primordial es ir creciendo y empezar de poquitas para cometer los errores chiquitos y corregirlos y no cometerlos en grande uno de los errores más grandes que yo he cometido es a lo mejor en el agua hay que estarles limpiando porque como que se enlama y se encuentran muchas bacterias y se enferman las borregas y uno las ve tristes y no pues no no sabes porque no te dicen nada entonces metemos medicamentos de amplio aspecto por no saber si no tiene para bebederos pues sí hacerles unas yoguitas pero preferible bebederos para que no se contamine el agua